La ganadora de la categoría calidad percibida es Margarita Camarero Shelley por mejora de la atención al paciente oncológico en la atención primaria. Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la revista Enfermería en Desarrollo, a la Fundación para el Desarrollo de Enfermería y al SATSE, la organización de estos premios que nos ayudan a dar a conocer iniciativas en las que ponemos mucha ilusión. Gracias a vosotros, quizás el proyecto que os he presentado se empiece a extender a otros centros de atención primaria por varios motivos. Por su impacto positivo en personas que están atravesando por un proceso vital de gran vulnerabilidad como es la enfermedad oncológica. Por favorecer la continuidad de cuidados en personas que conocemos desde antes de enfermar y que continuaremos atendiendo tras su paso para atención especializada. Por favorecer la continuidad de cuidados en personas, perdón, por contribuir a mejorar la humanización de la atención que ofrecemos a nuestra población y, además, y lo que es mejor, por su facilidad de ejecución. Un pequeño cambio en nuestras agendas supone un gran beneficio para ellas y sus familias. Me gustaría poder compartir este premio con todos los profesionales de enfermería que día a día buscan oportunidades de mejora en la atención que prestamos y que apuestan por llevar a cabo proyectos para ejecutarlas. Pero, sobre todo hoy, este premio es además de mis compañeras cobardicas que han venido pero no se han atrevido a subir aquí conmigo. Por favor, levantaos. Marina, Norma, Maite. Gracias. Y que día a día hacen realidad este proyecto para las que pedí un aplauso. Gracias. Y tu premio, no te lo olvides, ¿eh? Enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias.